Bueno, los que habitualmente me escuchan saben que yo tengo casi como un estribillo decir que lo contrario a la fe no es la duda, sino que lo contrario a la fe es el miedo. Esto lo he dicho millones de veces porque creo que en la Escritura es así. Cada vez que el Señor se manifiesta a algún personaje bíblico, la primera palabra es no temas. ¿Por qué? Porque la duda, dudar de algo, puede coexistir con la fe. Pero la fe, siendo relación con el Señor, si hablamos de la fe como relación, no podemos hacer coexistir la fe con el miedo porque el miedo encierra, encapsula, no permite el encuentro. Entonces, en la Biblia podemos dudar y tener fe, pero no podemos tener fe y tener miedo por eso constantemente esta indicación, no tengan miedo. Esto aparece en el Evangelio de hoy repetidas veces, el no tengan miedo, no teman. ¿Por qué? Porque estamos en el contexto del capítulo 10 de Mateo. En ese capítulo del Evangelio de San Mateo, Jesús está dando instrucciones a los que van a misionar, a los que van a anunciar la palabra de Dios. Entonces, si ustedes leen de corrido el capítulo 10 de Mateo, van a ver que son como indicaciones un poquito inconexas, es como una sumatoria de indicaciones, de consejos, de tips misioneros de Jesús. Y acá me parece que hay como tres temas que están dando vueltas. Primero, esta indicación de Jesús, no hay nada oculto que no deba ser revelado. Jesús se quiere distanciar de esos maestros espirituales que son un poco como sectarios. Vieron que tienen su grupito, que se les revela una verdad a ellos, pero eso no se puede contar. Esto no es Jesús. Lo que Jesús le cuenta a los discípulos, al contrario, es para proclamarlo a viva voz, para que todo el mundo se entere. Jesús no es un maestro críptico, en el sentido de que yo les cuento un secreto, pero ustedes no lo digan porque esto... No. Ningún cristiano debería sentirse destinatario de un secreto que es para él. Como si yo fuese mejor que los demás. Como que yo me merezco tener una verdad que el resto no tiene. Eso no es cristiano. Para un cristiano, lo que nosotros hemos, como escuchamos la semana pasada, lo que recibimos gratuitamente, compártanlo también gratuitamente. La luz no está para guardarla debajo de un cajón, sino para que todos la puedan ver. Segundo tema, que acá me voy a detener un poquito más. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Acá con el cuerpo y alma tenemos un temón, según mi mirada. El cuerpo y el alma tenemos un temón. Porque nosotros solemos identificar, díganme si miento, el alma con lo inmaterial y el cuerpo con lo material. ¿Me equivoco? Solemos pensar eso. Pensamos al ser humano como la sumatoria y a veces la pegatina de dos cosas. Lo inmaterial que sería el alma, lo material que sería el cuerpo. Pero ¿saben que eso no es de la Biblia? ¿Sabían que eso es de la filosofía griega? Se nos ha metido mucho en la cabeza. Para la Biblia, ¿saben qué es el cuerpo y el alma? Tanto cuerpo como alma en la Biblia designan a la persona en su totalidad. En la Biblia, no me voy a poner acá a citar todos los pasajes bíblicos donde aparece el alma. Pero en los salmos aparece mucho la palabra alma. Pero alma en la Biblia es la persona en su totalidad en cuanto que está animada por un espíritu de vida. Ese espíritu que viene de Dios. Por eso el Génesis, ¿se acuerdan? En el segundo relato de la creación, Dios forma al hombre y ¿qué hace? Sopla. Le sopló aliento de vida. Bueno, alma no es solo lo inmaterial. Alma, en la Biblia, se le dice a la persona en cuanto que está animada por un espíritu de vida. Nosotros tenemos algo en nuestro lenguaje. Por ejemplo, ¿vieron que a veces uno frente a una expresión artística puede decir es muy linda, está bien hecha, pero le falta alma? ¿Vieron? Una canción que está bien compuesta, cantaste bien, está entonado, pero le falta alma. ¿Qué estamos diciendo? Hay algo con lo que no conecto ahí. Hay algo que no está inspirado. Son todas palabras que asocian a esto. Yo digo, por ejemplo, una canción que está ejecutada correctamente, pero no tiene alma. Significa, le falta vida. E inclusive, también podemos hablar de nosotros así. ¿Cuántas veces podemos hablar de nosotros? Que estamos vivos, pero nuestra vida parece que se nos fue, se nos escurrió. O sea, tenemos las funciones vitales funcionando. O sea, el corazón me late, el cerebro sigue haciendo su trabajo, las células siguen su camino. Pero estoy como muerto en vida, ¿ven? No estoy muerto porque no tengo funciones vitales. Si me voy a hacer un chequeo, las cosas me salen bien. Pero hay algo en mí que está como muerto o adormecido, ¿no? Me falta chispa, me falta alma, me falta espíritu. Bueno, la Biblia habla de eso. Cuando la Biblia dice alma, está diciendo la persona entera en cuanto que está animada por un espíritu de vida. Digamos, el alma sería la persona en cuanto que está expresándose en su dimensión más vital, ¿no? El cuerpo es lo que, de alguna manera, nos permite la interacción con otros. En la Biblia, el cuerpo es lo que nos permite estar en relación con otras personas. Esto, que nos puede sonar medio raro, es la antropología bíblica. Para la Biblia, cuerpo y alma significan estas cosas. El cuerpo no es lo material y el alma lo inmaterial. Yo creo que ahí todos los cristianos tenemos que hacer como una gran conversión de nuestras categorías, de nuestros conceptos. Entonces, cuando Jesús dice, atención, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, tengan cuidado de lo otro, en realidad. Jesús, ¿qué está previniendo? Le está diciendo a los misioneros, a los discípulos, a los que predican, los van a perseguir. Puede pasar. No tengan miedo ni siquiera de los que los pueden condenar a muerte. Tengan miedo, es la única vez que Jesús dice tengan miedo de algo, tengan miedo de vivir, pero desanimados. Vivir sin alma. Es terrible. Para mí, es una de las mejores recomendaciones que Jesús me puede dar. No tengas miedo de que te persigan y te maten, te condenen a muerte. Les pasó a muchos, a los mártires les pasó. Tené miedo más bien de vivir tu camino de fe sin alma, sin vida, porque ahí me parece que ese es el peor testimonio que podemos dar de la fe. Una vida de fe sin alma, sin espíritu, sin inspiración, sin contagiar nada a nadie. De eso tenemos que tener miedo. Y tercero, dice Jesús, tengan miedo más bien aquel que pueda arrojar el alma y el cuerpo al infierno. No, acá aparece en el, estoy muy técnico hoy, hoy me puse en profesor. Terrible. ¿Te gusta igual? Bueno, bueno, sí, alguna vez hay que aprender alguna cosa, chicos, un par de palabras. Acá dice, aparece la palabra infierno, ¿sí? Y voy a hablar del infierno, porque algunos piensan que yo no hablo del infierno. Sí, chicos, mirá, voy a hablar del infierno, mirá qué bien. El infierno, en realidad, en el texto griego, dice geena, geena. La geena, con G y H en el medio, geena, en realidad, originalmente es un lugar. Era un vallecito que había ahí cerquita de Jerusalén, donde se quemaban los residuos, los desechos. Era como el Seamse de Jerusalén, digamos. Bueno, entonces, la geena era el lugar donde las cosas se quemaban. Había que quemar, en algún lugar había que tirarlo de la basura. Bueno, entonces, por asociación, como era el lugar donde siempre había fuego quemándose cosas, la tradición cristiana después lo asoció con el fuego inextinguible, con el fuego del infierno. Pero a mí, esto es paréntesis, ¿no? Para mí es mejor imaginarnos, no el infierno con las llamas, con la jena, sino como lo imagina Dante en la Divina Comedia. ¿Leyeron la Divina Comedia de Dante? Bueno, si no la leyeron, se puede leer. ¿Saben cómo se imagina Dante, Dante Alighieri al infierno? Cuando él llega al centro del infierno, se lo imagina como un gran lago helado, hielo. En lugar de fuego hay hielo. ¿Por qué? Porque el infierno es el no amor. Es donde no hay nada, donde hay frío, donde hay soledad. Ese es el infierno. A mí me gusta más esa imaginación del infierno que la del fuego, ¿no? Pero, ¿a qué voy con esto? Padre, ¿usted cree en el infierno? Sí, claro que creo en el infierno. Está acá, está escrito ahí. Además, ¿saben por qué creo en el infierno? Porque que exista la posibilidad de un infierno es tomarnos en serio la libertad humana. Es tomarnos en serio la libertad humana. Es tomarnos en serio que yo, si quisiera, le podría decir que no a Dios. No quiero saber nada. Quiero estar lejos de tu amor. Quiero vivir apartado de vos. Porque eso es la libertad. La libertad es para amar. Pero yo puedo usarla para otra cosa. Y bueno, ahí existe, por eso, la posibilidad del infierno para mí es maravillosa. Porque es una apuesta de Dios por nuestra libertad. Es decir, te amo tanto y quiero que nuestra relación sea de amor que te cree libre. Para que vos puedas decir que sí por amor. No sería amor si Dios nos obligara a amarlo. Nadie puede amar por obligación. Si me ponen un arma en la cabeza y me dicen, ¿no es cierto que me amás? Y capaz que te digo que sí. Pero el amor siempre se da en el marco de la libertad. Por eso la posibilidad de que exista la condenación, me parece que es justo, tiene que existir. Ahora, el texto sigue. Jesús pone el ejemplo de estos pájaros, de los pájaros. Dice, ustedes, nosotros, tienen contados todos sus cabellos. No teman, entonces, porque valen más que muchos pájaros. Después de hablar del infierno, Jesús habla de la confianza en el Señor. De que el Señor da la posibilidad de que yo le diga que no, pero Él va a ser hasta lo imposible y se va a desvivir, a desvivir, para que nosotros podamos responder con amor a su amor. Dios va a ser hasta lo imposible, hasta lo descabellado, para que el centro de nuestra fe cristiana no sea la amenaza del infierno, sino la promesa de su amor. Yo no entiendo, y acá voy a lo que yo no entiendo, no entiendo por qué muchos cristianos prefieren que la fe cristiana tenga como centro la amenaza del infierno, como muchas veces lo hemos escuchado y a veces se sigue escuchando. Yo no entiendo por qué muchos quieren tener en el centro de la fe la amenaza del infierno. El infierno no tiene que ser una amenaza, tiene que ser una posibilidad. El centro de nuestra fe no es la amenaza, es la promesa de un amor, de un amor que se cumple, con que vos quieras recibir ese amor, lo tenés, ese es Dios. Yo no sé por qué seguimos predicando, o escucho gente predicando estas cosas, que son ideas no cristianas. Yo no puedo predicar una fe que tiene como centro la amenaza de un castigo. El infierno no es amenaza, el infierno es posibilidad. El centro de la fe es la promesa de Dios, la promesa de su amor. Tenemos contados todos nuestros cabellos, el Señor nos conoce, el Señor está al lado nuestro y va a hacer lo imposible y se va a desvivir para que nosotros podamos responder con amor a su amor. Ese es Dios. Bienvenidos. Bueno, vamos a pedirle al Señor entonces que podamos de verdad vivir en esta dinámica de amor. Que podamos vivir en esta dinámica de amor. El Señor conoce de qué estamos hechos, conoce mi fragilidad, conoce lo que más me cuesta, conoce mis luchas, conoce mis fatigas, conoce que no soy un tipo de dinamina tan malo, pero soy mediocre. Y bueno, necesito de Él. Necesito de Él. Ese es Dios. Para eso venimos a misa, para eso nos alimentamos de Él, para eso rezamos, para eso estamos con los hermanos, tratamos de dar pasos en la fe, en el amor, para responder con amor a un amor que se nos prometió. No como una promesa vacía. Ahora este año que vamos a escuchar tantas promesas, ¿no? Este, en tiempo electoral. Bueno, las promesas de Dios no son así. Son promesas que yo sé que son ciertas, porque valemos más que muchos pájaros. Que el Señor nos conceda esta gracia y que podamos vivir siempre con alegría su amor.